El placer de siempre es saludar con grandes jugadores que en su momento se vistieron no solo con la camiseta del Emelec, sino de la selección ecuatoriana de fútbol. Primero saludo al profe Eduardo Smith. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hoy debuta el Emelec en Colombia, Copa Libertadores de América. Bueno, gracias por la oportunidad. Hoy debuta el equipo y con la plena fe y confianza de sacar un resultado positivo. He visto jugar al Santa Fe, un rival muy difícil, muy complicado en su cancha. Pero Emelec juega muy bien de visita y esperemos que tenga un buen debut. Ese buen debut en el campeonato ecuatoriano de fútbol, ¿cuánto puede ayudar? ¿Cuánto puede servir para que el equipo llegue totalmente asentado a este primer choque internacional? Muchísimo, porque es un equipo que ya se conoce. Ha habido pocos cambios en relación al año anterior. Y pues por ahí esperemos que estos dos triunfos que han logrado al inicio del campeonato sean la mejor motivación para lograr un buen resultado el día de hoy.